Proyecto Soja, un alimento innovador de la sociedad cooperadora del Instituto Secundario José María Paz. Este proyecto se ha desarrollado en el ámbito de una institución educativa para dar respuesta a una realidad socioeconómica difícil. Con el tiempo se conformó Nutridia, primer microempresa productora de alimentos de Idiazabal Córdoba. El producto principal es la milanesa de soja elaborada con materias primas naturales sin conservantes ni aditivos. Asociativismo Sustitución de Importaciones, Apache Sociedad Anónima. Este proyecto se marca dentro de los lineamientos de sustitución de importaciones e industrialización del país y tiene como objetivo disminuir el ingreso de tractores importados y aumentar la producción nacional. Apache y Sonalica, empresa de la India, trabajarán en el diseño de una línea de máquinas e implementos agrícolas adecuados para tractores con potencia de hasta 100 HP. Bien, y el premio Cita 2012 en la innovación tecnológica en la disciplina asociativismo en valor agregado es para Sociedad Cooperadora del Instituto Secundario José María Paz por su proyecto Soja, un alimento innovador. También bajo el nombre de Nutridia. El proyecto se ha desarrollado en el ámbito de una institución educativa para dar respuesta a una realidad socioeconómica difícil. Con el tiempo se conformó Nutridia, primer microempresa productora de alimentos de Idiazabal, provincia de Córdoba. El producto principal es la milanesa de soja elaborada con materias primas naturales sin conservación ni aditivos. Felicitaciones a la gente de la Sociedad Cooperadora del Instituto Secundario José María Paz de la provincia de Córdoba. Gracias. Es entonces que el jurado de Cita para estos premios 2012 resolvió entregar una mención de honor en la disciplina asociativismo en valor agregado para... ...apache por asociativismo sustitución de importaciones. Felicitaciones a la gente de Apache. Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de sustitución de importaciones e industrialización del país. Y tiene como objetivo disminuir el ingreso de tractores importados y aumentar, por supuesto, la producción nacional. Apache y Zonalica, empresa de la India, trabajarán en el diseño de una línea de máquinas e implementos agrícolas... ...adecuados para tractores con potencia de hasta 100 caballos de fuerza. Recibe Carlos Castellani en representación de Apache. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla. Siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios desde BancoGarilla.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!